Enseñame tu María Enseñame tu María Y es que eres tú La madre del Hijo de Dios Él tiene toques de tu amor Y aunque Él está revestido Con la gracia de Dios Aun siendo el mismo Dios Tú lo criaste, lo acompañaste Y lo guiaste hasta su cruz Y es que eres tú La madre del Hijo de Dios Él tiene toques de tu amor Y es que eres tú La madre del Hijo de Dios Él tiene toques de tu amor Y aunque Él está revestido Con la gracia de Dios Aun siendo el mismo Dios Tú lo criaste, lo acompañaste Y lo guiaste hasta su cruz Y es que eres tú La madre del Hijo de Dios Él tiene toques de tu amor Y es que eres tú La madre del Hijo de Dios Él tiene toques de tu amor Y allí estando con tu Hijo Y allí estando con tu Hijo Al pie de la cruz Él nos dio esta instrucción Hijo, he a tu Hijo Madre, he a tu Hijo Y nos soñó en tu amor Y es que eres tú La madre del Hijo de Dios Él tiene toques de tu amor Y es que eres tú La madre del Hijo de Dios Él tiene toques de tu amor Él tiene toques de tu amor ¡Gracias por ver el video!